En el Día Mundial de la Salud Digestiva merece la pena recordar que para estar bien física y mentalmente necesitamos cuidar de nuestro intestino. Si comemos despacio le damos tiempo a nuestras enzimas digestivas a que nos ayuden a convertir lo que metemos en la boca en nutrientes que nos van a dar energía. Necesitamos una buena mucosa en el tubo digestivo, el ácido del estómago y si comemos alimentos saludables y antiinflamatorios que llegan a nuestro intestino bien digeridos se absorberán los nutrientes que nos van a dar energía, reparar los tejidos y eliminaremos aquello que tenemos que desechar. Algunos personajes históricos tenían problemas gastrointestinales por ejemplo Napoleón murió de un problema gastrointestinal o no porque hay quien dice que fue envenenado por arsénico, no está claro pero lo que sí parece era que era una persona irascible con complejos porque no podía hablar bien su idioma que decidió divorciarse de Josefina después de años de una relación tóxica en la que los dos eran infieles y como el papa no quería divorciarle pues le secuestró en Francia hasta que firmó lo que pidió vamos, que su intestino debía de fabricar pocas hormonas de la felicidad y el estrés va a pasar factura a nivel digestivo si estamos hasta las orejas de cortisol por estrés no vamos a hacer bien la digestión y podemos tener problemas más graves a largo plazo así que si quieres cuidarte bien, cuida tu digestión y para eso acuérdate de cuidar tu estrés.